Y aquí estamos, un año más, en este Gastro Música 2015 en Villafranca de los Barros, esta plaza de toros fantástica que un año más se llena de gastronomía, de ilusión, de muchas ganas. Nos acompaña en este caso Alberto Acosta, que él es director del Hotel Acosta Ciudad de la Música. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas noches. Oye, pues ante todo, felicidades a la familia porque estamos de enhorabuena, ¿no? Muchas gracias, sí. Ha salido un nuevo sobrino, el hijo de mi hermano mayor y la verdad es que ha salido genial. Manuel se llama. Sí, ¿no? Lo han hecho a conciencia. A conciencia. A conciencia, ¿no? Oye, ¿por qué otra vez el Hotel Acosta vuelve a Gastro Música? Bueno, pues una iniciativa en la que es nuestro cuarto año y la verdad es que desde el primer momento que nos lo produjeron, pues es algo muy interesante, sobre todo para la gastronomía y aunado a la música, mucho mejor. Y ya que hemos hecho un cambio en el formato, este año estamos menos restaurantes, pues por qué no seguir apoyando esta postura, ¿no? Sí, ¿no? Oye, vosotros en este caso, Hotel Acosta Ciudad de la Música, ¿está ubicado en...? Pues aquí mismo, en Vía Franca de los Barros, en la carretera Nacional 670. Oye, ¿y qué habéis elegido para este año? Mero a la espumilla de cava y pintada... Y de la zinca a la pintada. Exactamente. Concretamente esa zinca en Andralejo, Ciudad de Itaba. Y bueno, un plato que está muy rico, muy sencillito para poder hacer aquí delante de la gente. El mero lo sellamos un poquito con aceite en harina y luego llevo una salsa de... Y bueno, un plato que está muy rico, muy sencillito para poder hacer aquí delante de la gente. Y bueno, un plato que está muy rico, muy sencillito para poder hacer aquí delante de la gente. Gracias. Gracias.